Aficionado, Flamengo Aficionado, Flamengo Que no tenemos que acordar No tenemos que acordar A que no tenemos que acordar Que cuando el cante estaba Ha vuelto que no O vino a levantar Hay compañerito lima Ha entrado que no O vino a levantar No tenemos que acordar 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 No tenemos que acordar